Música Bueno, ¿qué se siente haber venido a Reconquista a la fiesta del Surubí? ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Rubén Maureño de Güemes, proviso de Salta. Salta la linda. Salta la linda. ¿Qué peña sos? Ah, rompe. ¿Hace cuándo que participa de pesca, de este mundo? Debe ser 23 a 25 años. ¿Cuántos años tiene? 92 nada más. Está para la vuelta a la esquina. ¿Qué se siente haber venido a Reconquista? Mirá, dos satisfacciones he recibido en mi vida. Una, cuando tenía 49 años, conocí a mi mujer, después fue mi señora. Murió ya. Y después tuve otra a los 60 y tal, 65, de conocer a estos que me llevaron a ver el mío este, que es una maravilla. ¿Es la primera vez que viene a Reconquista? No, yo varias veces he venido. Ajá. Y me han dado varios rodados a mí. Qué lindo. Felicitaciones y bienvenido a Reconquista. Muchas gracias. Reconquista.